Un balance buenísimo, se juntó mucho agua, sobre todo artículos de limpieza, ropa, todo lo que realmente hace falta para allá, porque bueno, en su situación todo viene bien y bueno, más que agradecidos a todos, a la universidad, a los pueblos, porque fue una unión muy grande entre todas las personas, fue una unión muy grande para poder organizar y realizar esto. ¿Y esta ayuda continúa con la entrega de los elementos mañana? Mañana, sí, sí, allá nos espera un grupo, como dijo mi compañera, de 4x4, Patagonia, también se van a llamar algunos de los familiares, porque bueno, yo también tengo familiar, amiga allá, se llaman familiares, amigos y será cuestión de ir a entregar a los lugares que más necesitan todo esto para asegurarnos que llegue bien a destino. Recordanos cómo fue que surgió la iniciativa, cómo empezaron los contactos para coordinar esta colecta. Mira, yo empecé sola en mi casa, dije tengo que ayudar y me largué sola y de repente las encontré a las chicas a través de Facebook, por gente que fue publicando lo de amigo tras amigo y bueno, me uní con ellas y empezamos a hacer eventos, empecemos a darle difusión a esto y bueno, llegamos a esto grande que fue la universidad, quien nos dio el gran apoyo para poder conseguir todo, Higueras también, el camión. Por suerte entonces mucha gente colaboró. Muchísima gente, sí, 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 más que agradecido por eso.